La plataforma de auto compartido para empresas ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos comenzando otra edición de Ya Somos Grandes aquí en la pantalla de TN. Hoy les anticipo un programa especial. Hoy tenemos un documento único, un documento revelador. El documento del cual habla todo el país. Hasta ahora no se lo conocía. Nadie había visto hasta hoy, que te lo vamos a mostrar en este programa, el contrato de Jorge Sampaoli, el director técnico, por ahora, de la Selección Argentina de Fútbol. Todas las cifras, el sueldo, las cláusulas, los premios. ¿Cuánto tiene que pagar la Asociación del Fútbol Argentino si quiere despedir hoy mismo a Jorge Sampaoli? Te vas a sorprender con el contrato de Sampaoli que te vamos a mostrar acá en exclusivo en un ratito nada más. Pero también, vamos a hablar de política, por supuesto. Nos estamos preguntando el día de hoy, ¿puede haber en la Argentina, puede haber el año que viene, un año electoral, el año que viene votamos presidente, ¿puede haber un balotage entre Macri y Cristina? Esa es la gran pregunta que se hace hoy el gobierno de Mauricio Macri. ¿Van a tener que enfrentarse contra la expresidenta de la nación, Cristina Kirchner, en un balotage? En un rato lo vamos a conversar con Mariel Fornoni que tiene todos los números y toda la información. Pero también, hablando de números, el spoiler alert del día de hoy con Marcela Pagano. Un tema importantísimo, la pobreza, Marcela. Sí, ¿cómo le pegó la inflación a los más pobres? De eso vamos a estar hablando en un ratito. Importante, ¿cómo le pegó la inflación a los más pobres en la República Argentina? ¿Cuánto perdieron? Santi Fioriti, buenas noches. El secreto de Fioriti el día de hoy tiene que ver con Lilita Carrió. ¿Qué tal, Diego? Semana de Furia de Carrió, la vimos todos. Ahora te voy a contar lo que no se vio. ¿Dónde está Carrió en este momento y por cuánto tiempo no la vamos a ver en Buenos Aires? Atención, importantísima la información sobre Lilita Carrió. Pero te lo contaba, te lo decía. Vamos a hablar del hombre del momento. Vamos a hablar de Jorge Sampaoli. Toda la verdad el día de hoy. El contrato de Sampaoli esta noche aquí en Ya Somos Grandes. Te vamos a contar sobre este tema que es uno de los temas de los cuales más se habló en los últimos tiempos en la República Argentina. Se habló muchísimo, circularon muchas cifras. Hoy acá te vamos a contar la verdad. Tenemos el documento único y es absolutamente revelador. Suena Callejeros. Jamás me imaginé que iba a sonar Callejeros en un programa cuando lo estaba arrancando. Pero claro, tiene que ver. Porque estamos hablando de este señor. Estamos hablando de Jorge Sampaoli. Que te decía, el contrato te va a sorprender no solamente por la plata que gana. No solamente por el sueldo que cobra todos los meses Jorge Sampaoli. Sino que te vas a sorprender de la cantidad de cláusulas que tiene ese contrato. Hoy te las vamos a contar a todas. ¿Cuánto cobra Sampaoli, por ejemplo, para jugar un amistoso con la República Argentina? ¿Cuánto gana por mes? ¿Cuánto gana por mes Sampaoli? ¿Cuánto tiene que pagar la AFA si lo quiere despedir el día de hoy? ¿Por qué la AFA no se anima a despedirlo el día de hoy? Quiero arrancar con un número nada más. Después les voy a contar bien de qué se trata. Pero quiero que explotemos con el primer número. Para que ustedes sepan de cuánto estamos hablando. Porque es mucha plata de verdad. Fíjense ustedes. 8.624.000 dólares. 8.624.000 dólares. En un ratito nada más te voy a contar de qué se trata este número. ¿Qué es este número? Aquí te lo vamos a contar con nuestros compañeros. Pero este hombre que ama a callejeros y ama al Indio Solari. Y que repite también como su ídolo Indio Solari que el lujo es vulgaridad. Está entre los cinco técnicos de fútbol del último mundial mejor pagos. Solamente en el mundial cobraban más que él el técnico de Alemania. El técnico de Brasil. El técnico de Francia. El de Rusia. Y comparte Sampaoli el quinto lugar con el técnico de Portugal. Decíamos, el lujo es vulgaridad. Eso repite. Eso dice en esta canción el Indio Solari también. Pero Sampaoli es varias veces millonario en dólares. Firmó un contrato millonario con la selección de Chile. Firmó un contrato millonario con el Sevilla. Y este contrato que vas a ver ahora es realmente impactante. Este hombre que lo veían correr en el banco de suplentes, que lo veían ofuscado, que lo vieron gritar el gol contra Nigeria sin que nadie lo abrazara. Es varias veces millonario en dólares y hoy te vamos a explicar por qué. A pesar de que el lujo es vulgaridad, hoy Infobae saca una excelente nota. En donde cuenta la cantidad de lujo que Sampaoli le pidió a la AFA. Todo lo que Sampaoli le pidió a la AFA, la AFA se lo dio. Pidió tecnología de última generación, le dieron. Computadoras, celulares, cámaras de altísima definición. Todo lo que pidió, Sampaoli lo tuvo. Pidió teles de cinco estrellas también para viajar por el mundo. Pidió viajar en primera clase. Pidió además llevar a cada uno de los países donde recorría para encontrar y charlar mano a mano con los jugadores que además fueran comitivas extendidas. Cuatro o cinco personas. 50 mil dólares más o menos cada viaje. Este hombre, el de los tatuajes. El de los tatuajes de octubre, del Indio Solari y de callejeros. El que en algún momento dijo que a los jugadores de fútbol era mejor pasarles un video de Perón que un video de un partido de fútbol. Este mismo hombre es el que ahora tiene este contrato que en un ratito te vamos a contar. 50 mil dólares por viaje. Hizo varios viajes, ¿eh? Hizo viajes a Roma, hizo viajes a España. Varias veces visitó a Lionel Messi en Barcelona. Tengo un amigo, el Loro, productor de este programa, que dice fue 20 veces a la cancha de Racing Avellaneda que era más barato y no llegó a nadie de Racing el último mundial. Eso también para algunos es algo que le reprochan todos los días. El lujo es vulgaridad y sin embargo lo que no pueden explicar hoy los jefes de la AFA y estoy hablando de Tapia y de Angelisi, en un rato Santiago Feritti nos va a contar quién es quién en la AFA. ¿Quién es Tapia? ¿Quién es Angelisi? ¿A quién responde cada uno? Bueno, ¿cuáles son sus intereses? Los que contrataron a este señor, a este señor que ven acá al lado mío. Los que le pagaron este contrato que hoy te vamos a mostrar en exclusiva. Ellos pretenden, digo Tapia y Angelisi, que nosotros nos olvidemos que fue la AFA la que le firmó el contrato a Sampaoli. A mí la verdad que Sampaoli no me gusta como técnico, al igual que seguramente la mayoría de los argentinos. Es fácil decirlo ahora, es cierto, después de lo que pasó en el mundial. Pero Tapia tiene una preocupación, sabe que está en problemas. ¿Por qué? Hoy a la mañana, fíjense, ahí está el cartel de la AFA. Hoy a la mañana, una encuesta de nuestro amigo Sergio Bernstein y Eduardo D'Alessio, publica que el 86% de la gente en la Argentina quiere que se vaya a Sampaoli. Pero atención, el 87%, es decir, un poquito más de gente quiere que se vaya a Tapia. La gente se da cuenta, la gente sabe que en realidad los responsables de haber firmado este contrato escandaloso con Sampaoli son este señor, Chiquitapia, que está ahí, pariente de Moyano, pero hombre de Angelisi, los que han firmado este contrato. Por eso es que Chiquitapia montó un show cuando lo recibieron. En un ratito vamos a ver el show que montó Chiquitapia en la AFA. Tal vez es un error mío, tal vez está mal que me pase, pero me pasa. Cuando leo el contrato, que se los voy a leer en un rato, me acuerdo del video de Casilda, donde Sampaoli se metió con un agente de tránsito. Donde Sampaoli criticó a un agente de tránsito por lo que ganaba. Recordémoslo, a ver. Enviar a lo... A lo del control... ¿Se pone violento? ¿Se acuerdan de este video, no? Obviamente. Estaba volviendo de un evento, Sampaoli le quisieron retener el auto. Y le dijo a la agente de tránsito, obviamente de manera ofensiva y con un insulto, vos cobrás 100 pesos. Bueno, Sampaoli no cobra 100 pesos. Ahora te vamos a contar, hoy te vamos a contar qué se firmó y a qué precio. Pero voy a adelantar algunos datos, ya parí entrando en clima, algunos de estos datos que tenemos sobre el contrato de Sampaoli. Por ejemplo, Sampaoli tiene una cláusula especial por los partidos amistosos. Esta es otra cifra que en un rato te vamos a contar. Sampaoli tiene una cláusula especial por los partidos amistosos, te decía. Cobra 20 mil dólares por cada partido amistoso que juega la selección nacional. Esto significa que desde que empezó en junio del año pasado, ya jugaron 7 amistosos los muchachos de Sampaoli, con la conducción de Sampaoli. Es decir, que solamente de partidos amistosos, Sampaoli se llevó 140 mil dólares de la AFA, 140 mil dólares del fútbol argentino. Una cosa más, que es muy importante, dos cosas. La primera, le liquidan el sueldo mes a mes o le liquidan los premios cuando corresponda a dólar oficial del día, a dólar oficial del Banco Nación, porque el contrato está firmado en dólares. Sampaoli cuando llegó, en junio del año pasado, firmó con un dólar, te lo va a contar Pagano en un ratito, con un dólar cercano a los 16 pesos. Y hoy, el último mes que cobró, por supuesto, la AFA le liquidó con un dólar, que ya lo saben, no tengo que decírselo a ustedes, algunos días besa los 30 pesos inclusive, ¿no? Así que también tuvo casi un aumento salarial, de hecho, producto de la corrida cambiaria. El último dato, el último dato, que tiene que ver con Chiquitapia, que como decíamos recién, se hace un auto homenaje cuando llega la AFA. ¿Por qué Chiquitapia no quiere echar a Sampaoli? Y está tratando de armar algún artilugio para que Sampaoli renuncie a la selección argentina y no lo tenga que echar. ¿Saben por qué? Porque le van a tener que pagar el contrato entero si no renuncie y lo echan. Si lo echan, le tienen que pagar el contrato entero hasta el final, hasta julio del año 2022. Y eso da una cifra varias veces millonaria en pesos. Es una cifra muy sorprendente. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Más de 150 millones de pesos. Es más, estamos hablando de casi 250 millones de pesos. Esa es la cifra que le tiene que pagar la AFA a Jorge Sampaoli si es que lo despide el día de hoy. En un rato nada más, allí con mis compañeros, te vamos a estar contando y te vamos a estar mostrando este contrato escandaloso. Pero claro, no es el único tema que teníamos el día de hoy. Decíamos, hay preocupación en el gobierno. ¿Por qué? Porque hoy apareció una pregunta y es la siguiente. ¿Puede haber un balotage entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner? Hoy en la tarde, Julio Bárbaro dijo que él cree que Marcos Peña se va en 90 días. Obviamente lo de Julio Bárbaro no es información. Yo creo que es una mezcla de deseo de Julio Bárbaro que hace pocos días dijo que estaba avergonzado de haber votado a Mauricio Macri. Una mezcla de deseo y de análisis político. Es verdad lo que dice Julio Bárbaro en qué sentido. Hay algunas señales políticas que ya se pueden observar de que Marcos Peña, quien era un hombre todopoderoso dentro del gobierno de Mauricio Macri, perdió poder. Hay básicamente dos señales a las que hay que estar atentos, a las que tienen que estar atentos. La primera son las señales públicas. Hay ministros que contradicen a Peña públicamente. Por ejemplo, Nicolás Dujovne. Lo recuerdan hace poco en el tema del impuesto al turismo. Peña dice una cosa, Dujovne públicamente dice otra y luego Peña tiene que corregirse en un tuit. Esto obviamente hace dos meses era absolutamente impensado. La señal privada de que ha cambiado el eje de poder en el seno del gobierno es la llegada de Nicolás Caputo. Nicolás Caputo, que no tiene nada que ver con Toto Caputo, que es quien estamos viendo acá, sino Nicolás Caputo, uno de los mejores amigos, el hermano de Mauricio Macri, es quien ha regresado al gobierno por pedido de Macri. ¿Por qué regresó? Porque Macri se asustó. Entre la primera y la segunda corrida cambiaria, Mauricio Macri se dio cuenta que necesitaba reforzar políticamente el seno de su gobierno. Que el famoso tridente, Peña, Quintana y Lopetegui, ya no alcanzaba y que debía otra vez recurrir a quien siempre, desde los tiempos donde a Mauricio Macri lo secuestraron, había sido su consejero, su mejor amigo y su hermano Nicolás Caputo. Regresó Caputo y con eso se configuró la nueva estructura de poder dentro del gobierno. Es una estructura que está en pugna. ¿Por qué? Porque hay dos sectores del gobierno que se están enfrentando. Enfrentando políticamente, por supuesto, por ahora no pasan de reproches, de diferencias de miradas, pero es verdad que los dos grupos están bien marcados. De un lado están, quien decía yo recién, Peña, Quintana y Lopetegui en el día a día, y se puede sumar un poquito más atrás, por supuesto, a Jaime Durán Barba, que tuvo hace pocos días una afección de salud y por la cual tuvo que ser intervenido, pero ya se está recuperando. Y del otro lado, y esto es lo interesante, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y el señor Nicolás Caputo, que es quien yo les contaba recién. Un dato para entender quién es Nicolás Caputo, que me contaba Santiago Fioriti el otro día. Cuando a Mauricio Macri lo secuestran y le piden, que pase un contacto de alguien de confianza para que los secuestradores se comuniquen, no pasa el número de su padre, no pasa el número de Franco Macri, pasa el número de Nicolás Caputo. Este hombre es el que ahora está regresando al poder y es el que está articulando este trío que yo mencionaba junto a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué Vidal y Larreta juntos? Por varias cosas. Primero, se conocen de hace mucho tiempo, se llevan muy bien, tienen mucha sintonía política, piensan parecido, aunque públicamente uno los vea muy diferentes y cueste creerlo, tienen concepción parecida a la política. Horacio Rodríguez Larreta fue quien primero le tendió la mano a María Eugenia Vidal cuando se estaba conformando aquellos cimientos de lo que luego fue el PRO y lo que luego fue Cambiemos. Hace mucho que trabajan juntos. Y además, tienen intereses comunes. Por ejemplo, gobiernan prácticamente al 50% de la población y tienen la mirada severa y cercana, casi el aliento en la nuca de los gobernadores peronistas, del resto de los gobernadores de la Argentina que están reclamando plata y que ahora le están reclamando concretamente al gobierno que le tire por la cabeza a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta los gastos de el agua, la energía, el transporte. María Eugenia Vidal sabe esto, no le gusta para nada. Entiende que si ella recibe esos gastos, recibe esas responsabilidades económicas, sin los fondos que se necesitan para eso, sabe que el sueño que ella tenía de terminar con una provincia saneada y sin deudas, se le empieza a escapar, se le empieza a escurrir entre los dedos y por supuesto no le gusta. Sin embargo, ya dijo que va a apoyar y va a aceptar la decisión que tome el presidente Mauricio Macri. Un dato más que vamos a charlar en unos segundos nada más con nuestra invitada, con Mariel Fornoni. Las encuestas. Las encuestas están preocupando al gobierno. Hay un cálculo que hacen en el gobierno. A Vidal, casi por una magia matemática, siempre se le cae la imagen la mitad que a Macri. Si Macri cae 10, Vidal cae 5. Si Macri cae 20, Vidal cae 10. Es casi matemático. Y las encuestas, por supuesto, ya lo saben, están marcando justamente un rumbo que preocupa al gobierno. Están marcando números que no le gustan al gobierno y vamos a analizarlos en profundidad en un rato con Mariel Fornoni. Hay apodos, porque claro, estos grupos, estas rencillas que se generan, empiezan a generar reproches de ambos lados. Por ejemplo, un reproche que le hacen a Vidal y Larreta a algunos otros funcionarios del gobierno o algunos gobernadores dicen, momento, Vidal y Larreta reclaman cambios en el Gabinete Nacional, pero no hacen ningún cambio en sus propios gobiernos. Dato que contaba el colega Santiago Dapelo hace algunos días nada más. Y después, bueno, algunos datitos interesantes. Por ejemplo, a Lopetegui, los funcionarios que no lo quieren le dicen planillita, porque está todo el día con la planilla de los números, de los gastos, de quién puede gastar y quién no, de qué ministro tiene que ajustar y qué no. Y un dato más. Macri, a sus ministros, en algún momento incluso a Peña, le ha dicho Lionel Messi. Macri alguna vez, además de decir que Peña, Quintana y Lopetegui eran sus ojos en el gobierno y su inteligencia en la Argentina, alguna vez dijo que Marcos Peña era Lionel Messi. En esta noche, donde vamos a estar hablando sobre el contrato de Jorge Sampaoli, donde vamos a estar hablando de la posibilidad de un balotaje entre Macri y de Cristina, la pregunta que cabe hacerse ahora es si el apodo de Messi sigue valiendo o no. Si el apodo de Messi ahora, con este contexto y con lo que te vamos a contar en un ratito, es a favor o en contra. Atención, porque también en un rato vamos a contar el spoiler alert de Marcela Pagano, cuánto influyó la corrida cambiaria y cuánto perjudicó a los pobres, cuánto perjudicó a los que menos tienen. Y también, señores, Santiago Fioriti y Lilita Carrió. ¿Qué pasa con Carrió? Mirá, Lilita Carrió tuvo una semana de furia, Diego. Arrancó casi, casi, no peleándose con el gobierno, pero más o menos, diciendo algo así como que Mauricio Macri había mandado la ley del aborto al Senado y a diputados al Congreso porque tenía la certeza de que no iba a salir. Te imaginas que muy bien nos lo dejó parar el presidente. La desmintieron de entrada, al toque la desmintieron. Marcos Peña. Directamente Marcos Peña dijo no, esto no es así. La mandamos porque confiamos en el debate de un tema muy sensible que venía postergado en Argentina. Después de eso, Carrió tuvo otros deslices. Habló, por ejemplo, de las propinas, que fue un tema que fue furor en las redes sociales. Dijo que la clase media tiene que apostar a las propinas porque la cosa no está bien y que eso, en todo caso, va a ayudar a la gente que no la pasa del todo bien. Claro, como una especie de teoría del derrame novedosa, en la cual no es que se genere riqueza y eso llega a las clases menos pudientes, sino con la propina y las changas, había dicho, ¿no? Sí, habló de changas y de propinas. Es un tema, ¿quieres escucharlo? A ver, dale, vamos. Tenemos. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de dos millones o tres millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros, cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propinas. Esto va cortando un círculo, le pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Este esfuerzo solidario. Ahí está, ¿no? Eso se lo decía Carrió, nuestro compañero, Joaquín Morales Solá, el lunes a Cantene. Después Carrió fue al Congreso y allí la recibieron con todo tipo de humoradas, la cargaron bastante, sobre todo el quinceanismo. Y tuvo un lapsus, se equivocó. Tuvo un lapsus, ella estaba bastante enojada con las cargadas que recibía, quiso explicar su frase, tal vez alguien lo hubiera asesorado y decir, bueno, ya está, Carrió, y lo sigas con la frase. Y pero Lilita es así. Y habló de coimas, quiso decir propinas, dijo coimas. Y entonces, para reparar ese error, que también provocó cargadas en el Congreso, dijo, ah, y lo estaba mirando a Rossi, Rossi es el hermano de Agustín Rossi. Claro, Alejandro Fratacho Rossi, ex diputado del Frente para la Victoria y lo asoció con la delincuencia, con delitos. Esto provocó también una reacción en las redes sociales, Carrió debió aclarar lo mismo en Twitter. ¿Por qué había dicho esa frase desafortunada? O sea, semana errática, podemos decir, de Lilita, al mismo tiempo, Santi, una Lilita auténtica, una Lilita como la que en su momento vimos acá en este programa, sin pelos en la lengua. Hoy, Julio Bárbaro, lo cito porque me pareció una mirada interesante, ¿no? Sobre este punto de Carrió. Dijo, Carrió siempre nos mueve la cabeza. Cuando se equivoca, cuando no se equivoca, cuando dice un exabrupto, pero siempre te genera movimiento, siempre te hace pensar. Eso decía Julio Bárbaro. ¿Qué va a hacer Carrió después de esta semana de furia? Bueno, mirá, Carrió ya en este momento está lejos de Buenos Aires. En un ratito me contás dónde va a estar Carrió y cómo es la gira de Lilita Carrió lejos de Buenos Aires luego de esta semana de furia. Pero te lo prometíamos, te lo dijimos al comienzo del programa. No hay mucha gente que tenga el contrato de Jorge Sampaoli. Es más, me atrevo a decir que no son más de cinco las personas que tuvieron acceso al contrato de Jorge Sampaoli. Y hoy acá te lo contamos en exclusiva. Es un documento único porque, insisto, se habló mucho de este tema, se dijeron cifras que no son, algunas en contra de Sampaoli, otras a favor. Hoy te vamos a contar toda la verdad sobre este contrato que te va a sorprender, te lo prometo. Arrancamos. Vamos a comenzar con estas cifras porque son muy, pero muy impactantes. Acá tenemos el salario anual de Sampaoli. Yo lo voy leyendo de acá, ustedes lo están viendo en las placas. Aprovecho que lo puedo leer directamente de acá. 780 mil dólares en 12 cuotas mensuales. Esto es solamente el salario de Jorge Sampaoli, pero no es lo que recibe por mes. Porque a Sampaoli, saben ustedes, lo tuvieron que sacar del Sevilla, se lo tuvieron que robar al Sevilla porque estaba dirigiendo en España. Después Marcela Pagano va a contar detalles sobre cómo fueron los otros contratos de Sampaoli. Entonces, le tuvieron que hacer esto. Fíjense, un, y lo quiero leer textual, reconocimiento por trayectoria. Sampaoli tuvo un reconocimiento por trayectoria, en este caso, de 1 millón 340 mil dólares en 12 cuotas mensuales. Es decir, entre ambos ítems, compone un salario mensual con el dólar de ahora, después vamos a ver cuánto significa, pero un salario mensual en dólares de 176 mil dólares. Esto es lo que cobra Sampaoli. Pero además, Sampaoli tiene premios, tiene cláusulas, y estas cláusulas sí que nunca las viste, nunca las escuchaste y hoy te las estamos mostrando por primera vez. Por partido amistoso, fíjense, no quiero tapar ninguna cifra, por eso me voy a hacer un poquito para atrás. Por partido amistoso, Jorge Sampaoli cobra 20 mil dólares. Cada vez que la Argentina juega un partido amistoso, cobra 20 mil dólares. Lo decíamos hace un rato, ya jugó 7, Argentina, con Sampaoli como técnico, estos son 140 mil dólares. Por clasificar al Mundial, ¿se acuerdan ustedes de lo que nos costó clasificar al Mundial? Llegó Sampaoli, eso es lo que prometía, los tres goles de Messi contra Ecuador, lo que gritamos los goles. Bueno, Sampaoli, ya esto es una deducción, los gritó tal vez un poco más que el resto de nosotros. ¿Por qué? Porque por clasificar al Mundial, lo leo directamente de acá, él cobraba, cobró, 450 mil dólares de premio por clasificar al Mundial. Y lo mismo cuando le ganamos a Nigeria con ese gol milagroso de Marcos Rojos sobre la hora, también todos festejamos y él festejó un poquito más porque por pasar la primera fase, Sampaoli cobró 250 mil dólares. son cifras obviamente importantes. Marcela, vos me contabas hace un ratito que Sampaoli tenía cifras bastante menores en Chile, ¿no? Sí, tuvo un upgrade interesante porque se va de Chile y ese contrato que había firmado era por 59 mil dólares. El salario era 59 mil dólares. Viendo esto es sideral. Claro. Te aporto algunos conceptos más porque, claro, no es solo el salario, vos estás haciendo un detalle genial de otros conceptos que también hacen al bolsillo. Solo por la casa le pagaban 48 mil dólares. Fíjate, 10 veces más y por clasificar. En Chile por una casa le daban 48 mil dólares. Sí, que en definitiva una casa muy bien puesta puede salir de su alquiler en un barrio de lujo y demás, ¿no? Y sus mantenimientos, el mantenimiento de la casa. Y después por un auto 38 mil dólares y es lo único que tenía. Muy bien. O sea, 59 mil dólares era su salario. Fíjate cómo se multiplicó más de tres veces. Ahora, no te quiero complicar. ¿Es Sampaoli o es Tapia? Bueno, ahí está. Ahora quiero que me cuentes quién es Tapia, quién es Angelisi, Sampaoli sí, quedamos fuera del Mundial, ahora un montón de gente no lo quiere, lo insultaron incluso en la cancha, en los partidos de Argentina, pero quiero que me cuentes después quién es Tapia y quién es Angelisi. Te tiro una pregunta por ir de sobrepica y por ir de mato, Marce, pero confío en vos. Si el dólar estaba cuando él firmó el contrato a 16 pesos, más o menos en junio. 16,25, junio del año pasado. Junio del año pasado, 16,25. Porque además lo firmó con el dólar Banco Nación. Perfecto. La tenemos muy entrenada, sabe todo exacto el contrato de Sampaoli. Sí, porque lo tenemos. A guita de hoy, como se dice habitualmente, subió casi a 28 y pico el dólar ahora. Sí, un poquito más. ¿Cuánto ganó solo de dólar? Solo de dólar, solo por la apreciación que tuvo el dólar, ganó un 77% de bolsillo. Claro. En un año, ¿no? De junio del año pasado. De capacidad adquisitiva, compra 77% más. ¿De junio del año pasado? De junio del año pasado, en un año 77%. Porque es un contrato firmado en dólares. Todo en dólares. Todo en dólares. Y ahora viene un dato importante que tiene que ver con los impuestos. ¿Paga impuestos Sampaoli por toda esta plata que estamos contando? Decime que sí. Ahora viene la cláusula. Y todos pagamos. Decime que sí. Aguanten un segundito porque ahí viene la cláusula siguiente. El cuerpo técnico. El cuerpo técnico también fue uno de los puntos más mencionados en los últimos tiempos. Todo el mundo ya lo sabe, al que no lo sabe se lo contamos. que tuvo una disputa con quien era su ayudante de campo, con Becacese, que eso en algún momento, y lo contó muy bien Nicolás Guiniaschi aquí hace algunas semanas, generó como una especie de rebelión dentro del grupo, de que no querían que Sampaoli siguiera dirigiendo el último partido de la primera fase. Bueno, para todo, para todo el cuerpo técnico hay 1.359.000 dólares al año. Es decir, para todo el cuerpo técnico hay, podríamos decir, la mitad de lo que hay a Sampaoli porque para Sampaoli son más o menos 2 millones y medio de pesos por año. Pero acá viene el gran dato y quiero que presten atención para ver si me ayudan con esta. ¿Por qué hay una crisis en la AFA? Porque este contrato, como decía recién Santiago, como mencionábamos en el comienzo del programa, se firmó en otro contexto. Se firmó cuando Argentina necesitaba clasificar y lo curioso es que se lo firmó por cinco años hasta el final del Mundial de Qatar 2022. Entonces se generó un problema. ¿Qué pasa si Sampaoli se va? ¿Qué pasa si lo echan a Sampaoli? Si luego del resultado en el Mundial quieren echar a Sampaoli. Bueno, en caso de despido, y esta es la cifra con la que abríamos el programa hace un rato, vayamos a la anterior, en caso de despido, si lo despiden hoy a Jorge Sampaoli, la AFA le tiene que pagar 8 millones 624 mil dólares. 8 millones 624 mil dólares. Viste, se habló mucho de las cifras, Diego. Ahí está. Este es el número. Este es el dato real. Se habló de 4 millones, 10 millones, 12 millones. Ahí está, mirá, fíjate. Este número es impresionante. 8 millones 624 mil dólares y el equivalente, Marce, vos lo sabés mejor que nosotros, en pesos. A veces siente uno que está hablando de presupuesto, de deuda, ¿viste? La AFA no tiene esta plata. La AFA no tiene esta plata. 247 millones de pesos. Casi 250 millones de pesos. El superávit de la AFA, todo lo que a la AFA le queda por año, son 90 millones de pesos. Es decir, es casi 3 años y medio de ahorro completo de la AFA lo que le tienen que pagar a San Paolo y si quieren cancelar la totalidad del contrato. Hay algunas cláusulas, sí, porque, por supuesto, esto es, si lo despiden en este momento, si aguantan un tiempito más, por ejemplo, si aguantan hasta la Copa América, hay una cláusula que dice que si lo despiden o rescinden el contrato después de julio del año que viene, le tienen que pagar apenas, a esta altura digo apenas, 1.584.000 dólares. Si lo despiden después de julio del 2020, le tienen que pagar un millón de dólares. Bastante menos, pero bueno, son 30 millones de pesos, redondeamos hacia arriba, es buena plata, ¿no? Sí, sí. 30 millones de pesos es buena plata. ¿Quién es Tapia, Santi? Mira, Tapia, primer dato, creo que es muy importante, que revela por qué llega a donde llega Tapia, que es ni más ni menos que a manejar la Asociación del Fútbol Argentino. Está casado Tapia con Paola Moyano, la hija de Hugo Moyano. Hugo Moyano y Tapia son socios. Tapia y Moyano hicieron una sociedad con Angelici, y Angelici es el íntimo o uno de los íntimos amigos de Mauricio Macri. Esto se cierra cuando Macri ya era presidente, electo antes de asumir. ¿Te acordás la pelea Tinelli-Tapia? Sí, el 38-38 de la AFA. Tal vez hay que ir hacia ahí para explicar lo que está pasando hoy. Te pregunto, ¿qué piensa Macri de San Paoli? Macri, en la intimidad, dice lo siguiente, no puede seguir San Paoli, no le gusta San Paoli y no hay un clima, esto lo sabe, viene de la política y también del deporte, no hay clima en la gente para que siga San Paoli, no hay, se agotó el crédito que tenía San Paoli. Pero el tema es cómo haces, ¿le pagás 250 millones de pesos para sacarlo? La información que yo tengo es que tanto Tapia como el resto de la comisión directiva van a apretar a San Paoli para que deje el cargo. Van a intentar que él renuncie. Sí, y ahí vale todo. ¿Por ejemplo? Ahí vale todo, valen videos, valen audios, valen chicanas. El famoso carpetazo. El famoso carpetazo que se usa mucho en la política, lo van a utilizar los dirigentes de la AFA para que San Paoli se vaya. Miren el siguiente dato, el siguiente dato que es cuánto cobró ya San Paoli de junio del año pasado a hoy, en este año que estuvo dirigiendo la selección argentina, 15 partidos oficiales, ganado hasta ahora de Jorge San Paoli casi 3 millones de dólares. 2 millones 960 mil dólares, esto es el equivalente en pesos al dólar parecido a lo que es el día de hoy, 85 millones de pesos. Fíjense ustedes, la cifra, esta cifra se compone por lo que te contábamos antes, por el sueldo, por los 7 amistosos, por el premio por clasificar al mundial y también por el premio por pasar a la próxima fase, a la siguiente fase en el mundial de Rusia por haber conseguido los octavos de final donde finalmente lamentablemente quedamos eliminados. Este es el contrato de San Paoli. ¿Por qué te lo queríamos contar? ¿Por qué te lo queríamos mostrar? Primero porque no se conocía hasta hoy. Hoy por primera vez se hace público. Y segundo, y tiene que ver con el spoiler alert de Marcela Pagano, porque ser un contexto de un país complicado, de un país donde las cosas no están bien, donde a los clubes no les sobra un mango, donde a la gente no les sobra un mango y donde esta corrida cambiaría que algunos, a los que cobran en dólares como a San Paoli los benefició en un 77%, a mucha otra gente los perjudicó. Este se les puede hablar, ¿verdad? Sí, porque tenemos que hablar de la inflación y la inflación, sobre todo cuando hablamos de la inflación de alimentos, pega en los menos, en los que tienen menos recursos. Por eso vamos a hablar de cómo impactó la inflación hasta ahora en aquellos que tienen un plan social. y también la urgencia que están dándose por estos días de saber por parte del gobierno cómo resolver esta situación frente a un fondo monetario que está pidiendo que se achique el déficit fiscal, que hay que acortar el gasto, pero sin embargo hay un sector vulnerable de la población a la que hay que proteger. Esto tiene números específicos. Esto tiene números. No es simplemente un análisis. Queremos mostrarlo con datos también para entender un poco el contexto de algunas internas que se están dando dentro del gabinete. A ver, muestramelos. tenemos el dato de cuánto perjudicó la inflación a los más pobres. A ver, contámelo. Bueno, lo hicimos con ayuda de la gente del CEPA que tiene un relevamiento, toma una canasta básica alimentaria, ¿sí? Una canasta de alimentos los más básicos que puede comer un ser humano en un mes para poder subsistir. Esa canasta en marzo del 2016 compuesta por frutas, verduras y muy pocos componentes de cárnicos tenía un valor de 578 pesos. A mayo del 2018 esa canasta subió a 1.007 pesos. Muestro esto porque vamos a tomar qué pasó con los planes sociales, ¿sí? Que se ajustaron y es justo decirlo. Tomamos como referencia dos planes muy importantes que de hecho son algunas agrupaciones sociales los que están pidiendo que se ajusten, que suban. Argentina trabaja y ellas hacen. Este valor de este plan social, uno de ellos tiene una contraprestación para el Estado. En marzo del 2016 estaban 3.100 pesos. A mayo del 2018 en 4.800 pesos. Es decir, se ajustó más de un 50%. Hubo un ajuste importante, se mejoró esa ayuda social. María Eugenia Vidal hace muy poquito anunció justamente, ¿no? Aumento en los planes sociales, en la cobertura social de la provincia. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Ese esfuerzo por mejorar la ayuda social no está acompañando lo que está pasando con la inflación en alimentos, que es la inflación que más cuesta que baje. Y por eso, cuando lo medimos, ese plan social, ¿cuántas canastas puede comprar? ¿Cuántas de estas canastas básicas que te estamos mostrando en pantalla puede comprar una persona que recibe esta ayuda social? Nos situamos en marzo del 2016 y con estos valores podía comprar casi 5 canastas y media. Y ahora... Y hoy puede hacer solamente la compra de 4,8 o menos de 5 canastas. Es decir, que nuestro spoiler alert tiene que ver con contar el final de una historia que en realidad ya se está dando que es que perdió un 11% la capacidad de compra de alimentos de los sectores más vulnerables quienes reciben una ayuda social. Esto que estás contando, Marce, me parece muy bueno. En un rato va a estar Mariel Fornoni con nosotros. Ella es directora de Management and Fit, una de las consultoras más importantes de la Argentina. Hacen encuestas permanentemente, miden permanentemente qué es lo que está pasando con la sociedad. Y lo contábamos hace un rato en el comienzo del programa, ¿verdad? Hay preocupación en el gobierno por la caída en los números, por la caída en las encuestas. Y mucho de esto tiene que ver, quiero que lo cuente Mariel, pero anticipo algo. El gobierno cuando arrancó tenía una gran ventaja de la cual obviamente se agarraba para construir todo el esquema político. Y era que en todas las encuestas las hiciera el propio gobierno, las hiciera el peronismo, las hiciera algún sector del kirchnerismo, la gente respondía que sentía que estaba mal pero que sabía que iban a estar mejor. La expectativa de estar mejor era el principal valor político que tenía el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, me lo contaba Mariel Fuera de Aire, quiero que ahora lo ratifique al aire en un ratito, Mariel Fornoni, ahora eso cambió y la gente siente que está mal y que no va a estar mejor hacia adelante. Y ese es uno de los principales problemas que tiene ahora a nivel político el gobierno porque permanentemente a veces lo olvidamos lo político se conecta con lo económico. Y las discrepancias que hay internamente porque me parece justo también mencionar que pareciera ser que esto le cabe una resolución solamente a la ministra Stanley o a los gobernadores incluso también por lo que puedan aportar y sin embargo se topan luego con algunos funcionarios dentro del gabinete que están tratando de recortar por donde sea con planillas que tienen que presentar ante Fondo Monetario Internacional y que claro, dejar una ministra sola con una situación que por ejemplo controlar la inflación nada tiene que ver con desarrollo social bueno, parece un poco injusto y eso genera fricciones internas dentro del gabinete. Muy bien, vamos a hablar de eso en un rato también lo anticipábamos al comienzo del programa. Santiago Fiori tiene un rato nada más nos va a contar el secreto del día de hoy. El secreto es ¿a dónde va Carrió? Carrió va a hacer una gira lejos de Buenos Aires luego de esta semana intensa que tuvo en los últimos días aquí en el Congreso y en la televisión y también te lo decía Mariel Fornoni responde a la gran pregunta que nació hoy en el seno del gobierno. A algunos los preocupa y a algunos lo entusiasma. ¿Puede haber un balotage entre Macri y Cristina Kirchner el año que viene? Después la pausa, no te vayas. Muy bien, seguimos acá con Ya Somos Grandes me agarraron charlando con Mariel porque ya le quiero sacar información de entrada. Mariel, gracias por venir. No, por favor, a vos. Vos sabés que de la mañana leí una información que me impresionó mucho la comentábamos con la nata en la radio. Hay una pregunta que empezó a circular si bien está basado en algunas encuestas que tienen un cego más vinculado al peronismo más vinculado al kirchnerismo hay gente, hay encuestadores y hay un sector del gobierno que ya empezó a hablar de la posibilidad de un balotage el año que viene entre Macri y Cristina. ¿Hay números para hablar de eso? Mirá, si nosotros pensamos qué pasaba hace dos meses el contexto en general era totalmente distinto, ¿no? Porque uno decía si uno miraba los números de la provincia de Buenos Aires Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires que suma prácticamente el 72% del padrón electoral por un tema matemático no había posibilidad. Pero hoy, dos meses después estamos en otra situación entonces estar pensando qué es lo que puede pasar en octubre del año que viene la verdad que en este país es una locura. Sí, es una locura. Lo que pasa que, bueno, nosotros no es que sea una locura hacer las mediciones, nosotros igual las hacemos porque vamos mirando lo que pasa que muchas veces lo que no se muestran porque la verdad es que no tiene mucho sentido esto en términos de si esto se va a proyectar después al año que viene o no porque ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos de un lado ni de otro. Voy a contar una intimidad de esto que decís, Mariel no es la consultora tuya así que lo puedo contar. Cuando sale esta información hoy a la mañana bueno, obviamente tratamos de chequearlo y hablé con una consultora prestigiosa, creíble, seria que no tiene nada que ver con el peronismo y lo consulté si había una posibilidad y me dijo mirá, nosotros estamos haciendo estas encuestas que vos planteás de esas que no se publican porque son para casi que para experimentación de ustedes me dicen sí, a nosotros hay un escenario en el que eso nos da ¿qué significa políticamente eso, Mariel? Desde el punto de vista de la sociedad Bueno, que evidentemente hay mucha gente que estuvo muy convencida de que estaba votando un cambio y que ese cambio era para mejor y ahora duda de si realmente ese cambio fue realmente un cambio y si fue para mejor también ¿Por qué? Porque es un poco lo que vos planteabas al principio que tiene que ver con el quiebre de las expectativas la gente sabía es decir a partir del inicio de este gobierno no es que la gente empezó a estar bien y que al otro día empezaron a o sea que tenían más acceso a cosas o que veían obra pública o que pero sí sentían que iban a ir en ese camino entonces decían bueno en general las expectativas personales eran peores que las generales del país porque decían bueno a mí no me va muy bien pero en realidad esto significa que más adelante al país le va a ir mejor y estoy dispuesto a hacer el esfuerzo y eso tiene que ver con la confianza cuando vos tenés confianza en alguien le das tiempo sobre todo decís bueno yo creo porque en definitiva esto no deja de ser una promesa cuando un gobierno te dice que va a hacer algo si yo te tengo confianza te doy tiempo te creo y te doy tiempo bueno cuando empezás a dudar y ya la confianza no es tal empezás también a chicar el tema del tiempo y decir bueno a ver quiero ver algún resultado y eso es un poco lo que estuvo pasando yo te diría de diciembre a esta parte empezó en diciembre con el tema de la reforma previsional en esa época fue la primera caída en realidad el gobierno de acuerdo a nuestros números lleva unos 15 puntos de caída ¿cómo se reflejan esos 15 puntos? en diciembre pierde 9 entre diciembre y marzo pierde 9 pero esos 9 lo tenían prácticamente en los mismos valores que el mes del mismo mes del año anterior es decir lo que perdió fue lo que creció después de la elección que siempre ser ganador de la elección te hace crecer entonces no era preocupante porque estaban los mismos valores ahora perdió 6 puntos más y lo que uno ve es la brecha entre las expectativas y la valoración de la situación actual ahora yo puedo entender esto que estás planteando lo que no puedo entender es como la que aparece es Cristina porque yo entiendo que alguien esté desilusionado con el presidente Macri alguien que por supuesto por ahí ha perdido capacidad por adquisitivo como mencionaba Marcela hace un ratito pero lo que me cuesta ver es como ese voto vuelve hacia Cristina o vuelve hacia un peronismo que exprese ese sector de la política lo que pasa que por eso te digo que las encuestas son mentirosas a un año de la elección cuando vos estás midiendo dos candidatos que no sabes siquiera si van a ser candidatos entonces ¿qué es lo que pasa? hoy la verdad que el nivel de conocimiento ¿quién tiene el mayor nivel de conocimiento hoy? bueno Macri y Cristina por supuesto entonces si vos pones a Macri a Cristina y a cualquier gobernador de cualquier provincia que tiene 20% o 30% de nivel de conocimiento evidentemente el fuerte está ahí nosotros lo que vemos es que hoy hay un 25% aproximadamente de la gente que yo te diría que podría ser núcleo duro duro de Cambiemos quiere decir que los votaría bajo cualquier circunstancia 25% núcleo duro de Macri de Macri y otro 25% que la votaría Cristina también sin dudarlo y en el medio nos queda un 50% hay un 50% que ¿dónde está hoy? y hoy está en el descontento y está buscando está viendo a ver qué pasa eso no quiere decir descontento con todo porque si bien cae Macri ningún opositor crece no, ninguno creció descontento con la política entonces esto quiere decir que por ahí es parte de ese 50% termina votándolo a Macri nuevamente o parte de ese 50% termina votándolo a Cristina o lo capitaliza alguien que todavía no se sabe quién es porque el tema es que no solo no se saben los candidatos sino tampoco no se saben los espacios no sabemos si el peronismo va a tener una renovación total y van a ir todos dentro de un peronismo si va a haber un peronismo de los gobernadores un peronismo de los intendentes unión ciudadana se reconfigura si Cristina va a ser candidata o va a ser otro el candidato entonces en todo eso me parece que todavía falta mucho lo que pasa es que cuáles son las luces o las alertas en general a ver en general lo que uno ve es que el nivel de votos correlaciona bastante bien el nivel de votos que tiene el oficialismo correlaciona bastante bien con el nivel de aprobación de gestión entonces hoy nosotros vemos que Macri tiene aproximadamente un 35% de aprobación de gestión y el nivel de votos de los oficialismos correlaciona bastante bien con eso entonces claro hoy en esa circunstancia bueno está complicado para ganar en una primera vuelta pero después hay muchas más cuestiones porque por ejemplo Vidal sigue teniendo 47% de aprobación de gestión todos sabemos que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los electores bueno la oposición va a tener un candidato que le haga fuerza Vidal en un lugar donde se concentra el 40% de los electores veremos el año que viene la ciudad de Buenos Aires tiene casi 9% del padrón o sea que entre la provincia y la ciudad estás hablando de casi un 48% hay candidatos de la oposición que puedan hacer fuerza y ahí hay otro tema las elecciones van a ir desdobladas o van a ir juntas no nos olvidemos que gran parte del triunfo de Macri tuvo que ver con la atracción al revés de la boleta de Vidal de gente que la votaba Vidal y ahí iba la boleta Macri entonces son muchas las cosas muchos condimentos hoy lo que uno ve es a ver lo que uno sí tiene que decir y es claro es que bueno el gobierno necesita recrear de alguna manera las expectativas porque la gente la está pasando mal y creo que también siente que se perdió como un poco esa empatía que el gobierno tenía esa cercanía que el gobierno tenía para con la gente me parece que eso también necesita una renovación y la verdad es que hay mucha gente que la economía la juzga por a qué tiene acceso hoy a qué tenía antes a cuánto le alcanza a qué día del mes le alcanza para llegar ahora yo estuve escuchando a mucha gente porque estuvimos haciendo focus group y la gente decía bueno yo antes llegaba al 25 ahora llego al 12 del mes teniendo el mismo trabajo teniendo bueno esas son las cosas que están pasando Mariel muy interesante de verdad muchísimas gracias por haber venido esta noche bueno de aquí seguramente a las elecciones estaremos conversando varias veces más atención no se vayan no te vayas porque Santiago Fioritti nos va a contar a dónde está o dónde está Lilita Carrió en este momento y a dónde va cómo va a ser la gira lejos de Buenos Aires de Carrió después de la semana de furia enseguida muy bien señor Santiago Fioritti el secreto a dónde está Carrió o dónde está Carrió y a dónde va mirá se fue hoy en auto viste que es autera ella hace un culto la autoridad se fue en auto entre ríos está ahí ahora en este momento va a estar tres días de recorrida por las ciudades más chicas pueblitos del interior donde va a encontrarse con pymes y con sectores agrarios va a ir en persona y después de ahí se va a Córdoba una semana entre ríos después va a Córdoba ya van 10 días 10 días vuelve a Buenos Aires un día o dos no más y se va a Chaco una semana a su provincia a su provincia vuelve a Buenos Aires uno o dos días se va a Neuquén y a Mendoza hasta prácticamente de gira política está de gira dice salgo a bancar a Cambiemos y al presidente viste que ella hace una diferencia entre Cambiemos y el presidente por el interior ¿por qué es esa diferencia entre Cambiemos y el presidente? viste que Cambiemos hay cosas que no le cierran ok pero a Macri todavía le apoya a muerte lo apoya habló por teléfono hace muy poquito con Macri hace algunas horas habló no trascendió el contenido pero hablaron y después inició la gira si querés te cuento algo más cuando vuelva Carrió probablemente retome el vínculo con los medios de los cuales va a estar alejada en estos 25 días tal vez para tranquilizar a más de uno que en la casa rosada cada vez que habla se intranquiliza muy bien invítala ya para cuando regrese invítala señores nos estamos despidiendo gracias por haber estado con nosotros nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche muchas gracias a Fuego y Sabor por el catering de todos los días de todos los jueves aquí en el programa se quedan ustedes con Código Político nosotros nos vemos el jueves que viene chau i want to make you happy i want to make you feel alive let me make you happy i want to make you feel alive at night i want to make you happy you a good girl tonight